Gracias por continuar con nosotros y a continuación vamos a conversar con la doctora Andrea Manjarrés, nuestra psicóloga que ya se encuentra con nosotros. Buen día, doctora. Buenos días. Ahí está. Ahí está, doctora. Buen día. Bueno, parece que la doctora no nos está escuchando. Buenos días, doctora. Estamos con usted. Estamos con la doctora Andrea Manjarrés. Estamos haciendo unos arreglos técnicos. En realidad, la doctora ya en breve estará con nosotros. Y con ella vamos a hablar sobre el tema de la prostitución en la República Dominicana. Es un tema que para mucha gente es espinoso, un tabú, pero que lo vamos a tratar de manera profesional. Está ahí. Buenos días, doctora. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Adiós. Buenos días. Bueno, quiero que todo agradecerles por la felicitación. Como ustedes comentaron, el día de ayer defendí, vía videollamada, mi tesis doctoral. Qué bien. Con la Universidad de Valencia, donde obtuve la máxima cualificación. Ah, pero bien. Muchas felicidades. Excelente. No nos enorgullece. Excelente. Felicidades, doctora. Esa dominicana, colombiana. Sí, así mismo. Coloma, colombiana. Aplatanada. Aplatanada. Y precisamente el tema de la tesis son los factores de riesgo y protección de las mujeres vulneradas por la pobreza y la prostitución. Así que quise traer este tema para que lo compartiéramos. Esta investigación se realizó con la participación de 311 mujeres en San Francisco, Santo Domingo y las romanas. Había mujeres que estaban en la prostitución en ese momento, mujeres que habían abandonado la prostitución y eran parte de un programa de apoyo de las hermanas adoratrices. Proyecto CICAR, de los pocos proyectos que existen en la República Dominicana de apoyo a esta población. Y también mujeres en situación de pobreza que eran participantes de los cursos de Infotep, de los cursos comunitarios de esta maravillosa institución que tenemos en nuestro país. Y de la cual tengo el honor de ser partícita. Entonces, quiero comentarles las principales conclusiones. Primero, y muy interesante, cuando pensamos en cuáles son esos factores protectores, o sea, ¿qué hace que una mujer que esté en una situación de pobreza, en una situación difícil, decida o no entrar a la prostitución? ¿Qué factores la protegen? Primero, y el más fuerte que salió en la investigación, apoyo social. Cuando nos referimos a apoyo social, nos referimos a la familia, nos referimos también a amigos, vecinos, trabajo, iglesia, la comunidad. Y brindando todo tipo de apoyo. Apoyo emocional, ¿verdad? De dar afecto. Apoyo informacional, donde además de darle información, le ayuda en la parte cognitiva. O sea, te reafirmo, tú eres valiosa, tú eres buena. Sí, esa parte. Y también apoyo instrumental. Ojo, apoyo instrumental ya se refiere más a apoyo como en lo material. Ok, hoy no tienes para comer, yo te puedo apoyar, o te doy la comida, o te ayudo a conseguir un trabajo, o te doy alguna alternativa de cosas prácticas. Tú no tienes quien te cuide los hijos. Bueno, una de dos. O te ayudo a buscar un lugar, o yo te los puedo ayudar a buscar para que vayas a trabajar. O sea, brindarle alternativas ya a lo que tiene que ver con las cosas concretas. Entonces, cuando las personas tienen esas redes de apoyo, son el factor protector más fuerte junto con lo que es el propósito en la vida. O sea, yo estar motivado, yo tener metas, yo querer lograr cosas. Cuando hicimos también un modelo, se logró un modelo predictivo que explicaba el 73% de los casos, de qué hacía que una mujer que estuviera en la prostitución saliera de ella, ¿sí? O se quedara. Pues resulta que hay tres variables muy importantes en este modelo predictivo. ¿Quiénes salen? Primero, es más fácil que salgan las mujeres más jóvenes. Ya cuando son de 30 años en adelante, les cuesta más pensar en un cambio de estilo de vida. Dos, y muy importante, las mujeres que tienen, y escuchen bien qué raro, una escasa red de apoyo. ¿Qué pasa? Que la familia, esa red de apoyo, está muy sujeta al aporte económico, ¿sí? Porque son familias que también están en situaciones de pobreza. Entonces, cuando la mujer en esas condiciones, ya estando en la prostitución, siente que no tiene apoyo de nadie, que la gente no está de acuerdo con lo que está haciendo, con la gente a su alrededor, sus amistades, su familia, que le reprochan lo que está haciendo, que se aleja. Entonces, ahí la mujer dice, hey, necesito un cambio en mi vida. Y lo hacen, ¿ok? Por otro lado, tenemos las mujeres que tengan bajas puntuaciones en sentido del humor. ¿A qué nos referimos con bajas puntuaciones en el sentido del humor? Bueno, esto que tenemos los dominicanos, que justamente estaba mencionando mi querido Amado hace un momento, el tomar la vida a chiste, que no importa lo difícil que sea, en un momento es positivo y es un factor protector para el ser humano, para evitar el sufrimiento, pero en otro momento llega a ser malo, porque entonces nos impide pensar en un futuro, reflexionar acerca de la vida, y entonces nos tomamos nuestra estrategia de todo en chiste y no solucionamos nada y nos quedamos en la misma situación en la que tenemos. Entonces, las personas que tienen bajo sentido del humor, son más jóvenes y tienen una escasa red de apoyo, que no le apoyan, los que están alrededor, esa situación de la prostitución, son las que más probablemente toman la decisión de abandono. ¡Qué interesante! Otro elemento muy importante de esta investigación, en la mayoría de los países existe la figura del proxeneta, ¿cierto? Es decir, una persona, un tercero, que es aquel que explota a la mujer que se está prostituyendo, bueno, a la persona que se está prostituyendo, la que se lucra, ¿verdad? Principalmente de él. En la República Dominicana, aunque claro, existen, pero en la mayoría de los casos no, resulta que el proxeneta es la misma pareja. O sea, muchas de las mujeres entran sin pareja, de hecho muchas eran amas de casa, mujeres que vivían con su pareja, teniendo varios hijos, estando en situación de pobreza, ellos las abandonan, ellas por el desespero de la situación, un niño llorando, pidiéndote leche, pidiéndote pan, pero otros dos allí que hay que mandarlos a la escuela, por situaciones de salud, se desesperan y entran a la prostitución. ¿Ok? Y después encuentran otra pareja, pero esa pareja no trabaja, no nada y vive de ellas. Va al negocio con ellas, al prostitulo, y dice que las protege, y ellas dicen que las aman. Esos son sus verdaderos proxenatas. Una diferencia bien importante y significativa en el sistema de la prostitución. Y ojo, desde el 2017 se están haciendo fuertes denuncias de que República Dominicana se está consolidando como un destino sexual turístico. Se calcula, según el COIN, que hay más de 200.000 mujeres en la República Dominicana ejerciendo la prostitución. Somos el cuarto país en el mundo, y siendo un país pequeño como lo somos, con mujeres prostituyéndose fuera de la República Dominicana. Y ni hablemos del problema que se ha sumado con la migración masiva de mujeres venezolanas y haitianas, que también se han sumado al mundo de la prostitución en muchos de los casos. Desde luego, no en todos los casos, pero hay una particularidad con esto, especialmente con Venezuela, que incluso hemos visto en los medios, confrontaciones directas de la red de trabajadoras sexuales dominicanas, haciendo denuncias de que las venezolanas les quitaban los clientes que tenían presiones bajas. O sea, miremos la manera como incluso hablamos del cuerpo de la mujer. O sea, es algo supremamente delicado y triste, ¿no? Y entonces el gobierno nacional se está haciendo el de la escapa. Hay un fenómeno asociado a la prostitución, por un lado, que es la feminización de la pobreza, que además es un fenómeno mundial. O sea, de cada 10 personas en el mundo que son pobres, 7 son mujeres. El 70% de la población pobre son las mujeres. Duplicamos la tasa mundial de embarazos en adolescentes. El índice de inequidad de género es del 44%. La vida sexual en la República Dominicana se comienza alrededor de los 11.5 años de edad. Alrededor del 40%, 43% de las mujeres somos madres solteras y tenemos que llevar la responsabilidad sola de la crianza de nuestros hijos. Entonces, en este panorama social, es supremamente complejo pensar que no vamos a llegar a la prostitución. Y ojo, no solamente a la prostitución formal, ¿no? Que ahí es donde hablamos de las cifras de las 200.000 mujeres, de las que están en las calles y en los prostíbulos. Entonces, si hubiera sido una manera de sacar las cifras de la prostitución informal, ¿a qué le llamamos la prostitución informal? ¿Al chapeo? ¿Cierto? A la mujer que no tiene para comer y sus hijos están llorando y se acuesta con el colmadero, con el dueño de su casa, para que no la boten de la casa, de vez en cuando tiene que hacer eso. Eso es prostitución informal. Entonces, esto es un serio problema en la República Dominicana que tiene que ser atendido por el Gobierno Nacional. Y de hecho, hago un llamado a nuestras autoridades a que conozcan el resultado de esta investigación y de otras para que, partiendo de evidencia científica, se puedan diseñar las políticas públicas y las leyes necesarias para transformar la realidad de la República Dominicana. Tenemos una ley creada en el 97, en el 94, en el 97, que regula, ¿cierto? Que prohíbe la comercialización y prostitución de niños y menores en la República Dominicana. Pero esos establecimientos que muchos tienen menores de edad, además, trabajando allí, pagan impuestos como cualquiera. O sea que no entiendo cuál es el concepto de ilegalidad. ¿Sí? Es ilegal ser clientes, es ilegal ser perteneces, neta, pero es legal ejercerlo. Y que esos establecimientos pagan sus impuestos como cualquier otro. Entonces, tenemos, creo yo, y bueno, eso saben más ustedes, chicos, pero creo que hay una contradicción en términos de la ley allí. Y desde luego, estos imaginarios colectivos creen una realidad, una realidad triste, una realidad que el Gobierno Nacional ignora, aunque es totalmente evidente, cada día se hace más fuerte, y no estamos haciendo nada. No sé qué preguntas tengan allá desde el estudio. Es decir, me llamó la atención que usted le dio un matiz al final de que sea un acto ilegal. Porque ciertamente que cada quien es libre de relacionarse con quien entienda. Ahora, la parte que tiene que ver es el tema jurídico, el estatus jurídico que se le da al trabajo, servidoras sexuales, como para suavizar un poquito los términos, o que se dedican a la labor de vender, por dinero, sexo. Y así lo determina la Real Academia y lo conoce la OMS, la Entidad Mundial de la Salud, porque hay un problema de salubridad también en el entorno. Entonces, si partimos de que es una realidad y que es una de las más antiguas labores, así se le llama a veces para justificarla, en el mundo. Pero se estima entonces, qué hacer para... cómo... qué debe desarrollar el país por el tema de salud pública y el tema moral, que es el otro que contrapone a... para ayudar a que reduzca la cantidad de mujeres que teniendo entonces ya familia y hijos que viven de eso para llevarle el pan supuestamente a sus hijos. ¿Ve usted alguna política que pueda tenderte a sacar a esas mujeres de esa vida para que se dediquen a otra actividad y dediquen a sus hijos? Porque precisamente quizá hoy tengamos un alto índice de delincuencia porque hay hijos criándose solos en ambientes inapropiados. ¿Cuál sería la alternativa? Mira, Francis, primero que todo quiero que volvamos a la primera parte que estabas planteando. Hay un asunto con relación al uso de los términos. A mí, por ejemplo, me han cuestionado cuando he socializado, ah, ¿por qué habla usted de prostitución y no habla de comercio sexual o trabajo sexual o servicio sexual? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Hay posturas que sí que defienden la prostitución como una alternativa de trabajo y que desde que la persona no esté siendo coaccionada, como pasa en la parte de la trata de personas, ¿verdad? Que le roban sus documentos, que a veces son secuestradas, pues que entonces no hay nada ilegal. ¿Qué ocurre? Y en esto quiero ser muy, muy clara. ¿Por qué persistí en el tema del uso del término de prostitución? Porque es que el sistema, el macrosistema, la dinámica social, la marginación social a la que está siendo sometida la mujer dominicana, si estamos pensando que el 70% de las personas pobres son mujeres, si estamos pensando que casi la mitad tienen que crear solos a sus hijos, que hay un índice de inequidad, el 44%, que ganan menos haciendo el mismo trabajo que los hombres, en un 20% y así. En el único indicador que estamos bien es en educación. O sea, la mujer indiscutiblemente ha entrado a las aulas en todos los niveles de educación. Entonces, ¿qué pasa? El sistema la ha empujado. De todas estas mujeres que estuvieron en la investigación, una, una me dijo, a mí me gusta esta vida. Yo la escogí, que volverían a hacerlo, volverían a hacer. Una. Todas las demás le piden a Dios, a la vida, al gobierno, a todo, un apoyo, una oportunidad de cambio. Entonces, estas mujeres, en su gran, gran mayoría, no eligieron. Fueron obligadas por la marginación social, por la inequidad y por la irresponsabilidad de los padres de sus hijos a estar en la prostitución. Esto ha asociado a familias disfuncionales que también están en la pobreza. Familias que las maltrataron. Sí, porque cuando hablábamos de eventos altamente estresantes en la investigación, dos se resaltaron. Primero, la pobreza. Y segundo, la violencia en las familias. Entonces, es una cuestión delicadísima y es una cuestión que se discute todavía, pero desde mi perspectiva y teniendo en cuenta la fundamentación científica de esta investigación en el país, casi ninguna mujer que está ahí lo elige. Es una cuestión de que la dinámica social la marginó y la obligó a llegar allí. De muchas maneras. Uno dice, ah, pero hay otras que no han entrado en la misma situación, si no entran, claro. Pero de pronto tiene una red de apoyo diferente, una familia más funcional. De pronto tuvo alguien que le brindó la mano. Pero estas mujeres no, no lo tuvieron. Y eso es lo que quiero que se entienda. Con relación a los planes de intervención, programas como el que tienen las hermanas adoratrices, Proyecto SICAR, que además ha disminuido muchísimo porque se financiaba con fondos españoles. Y España ya hace unos años, ustedes saben que su economía ha ido en caída, pues han disminuido los fondos. Por ejemplo, ese programa acá en San Francisco ya no está. Está en La Romana y está en Santo Domingo solamente. Santiago y San Francisco ya no están. ¿Qué necesitamos? Programas que, primero, las capaciten. Y ayer el Infotea ha hecho una gran contribución, hechos parte del proyecto SICAR, porque necesitan saber qué hacer para inclusarse en la misma palabra. Segundo, que tengan apoyo de profesionales de la psicología. Y tercero, que se incide a sus familias. Si las familias no se fortalecen y que sus niños no se protegen, es lo que tú dices. Se inciden la violencia, se siguen los círculos de la pobreza, la disfuncionalidad. Vamos a seguir en lo mismo. Es un círculo vicioso. Y además que como sociedad, nos cuestionemos las creencias imaginarios que tenemos en torno a la mujer, al hombre, a qué es ser un padre responsable, qué es una mujer valiosa. O sea, todos estos elementos son fundamentales. O sea, sí hay maneras de intervenir, pero tienen que ser programas transversales con varios profesionales y con una red de instituciones. Bien, gracias, doctora, por su tema interesante. Y hay que profundizar y ayudar al desarrollo de políticas tendentes a mejorar la calidad de vida de las mujeres, de las madres solterías, aquellas que están dentro de este mundo o han decidido vivir de la prostitución, pero que tengan alternativas para ellas abandonar esto y llevar una vida que la sociedad...